El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tocar el tema del muro fronterizo al referirse a él como una estructura increíble. Desde que asumió la presidencia, su promesa de campaña se ha hecho una realidad a medias, con secciones del muro construido en algunos estados fronterizos como California y Arizona. De acuerdo con Trump, se están construyendo secciones masivas de la valla fronteriza con los más altos estándares y especificaciones de los expertos de la patrulla fronteriza. En realidad es una estructura increíble. Nuestro ejército de Estados Unidos está haciendo un gran trabajo, expresó el mandatario en Twitter. Trump ha tenido una racha de victorias referentes al muro y en materia de migración. Por ejemplo, los arrestos de inmigrantes en la frontera sur cayeron en agosto más allá del descenso normal de la temporada. El gobierno de Trump dice que el muro, junto con la tecnología aplicada a la vigilancia, a los agentes y la iluminación, son vitales para impedir los cruces ilegales. Los residentes y los defensores del medio ambiente se oponen al muro fronterizo, ya que argumentan dañará el hábitat de la vida silvestre y los recursos hídricos. Los residentes y los üreglos también son vitales para impedir los cruces ilegales. Un gran trabajo que aclicere a los indexadores por el oficina que el muro fronteriza, a los cinco mayores de la vida silvestre.